Tururururá, 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 tururururá Vamos al río mamore Recuerdo de diciembre Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamore En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamore Río Mamore, regálame tu hechizo, Río Mamore, para poder soñar Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que me sepa besar Río Mamore, regálame tu hechizo, Río Mamore, para poder soñar Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que me sepa besar En la noche la luna se retrata En sus olas se ven allí brillar En la noche la luna se retrata En sus olas se ven allí brillar Las estrellas y cambien los luceros Que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Las estrellas y cambien los luceros Que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Río Mamoré, regálame el fechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, quien me sepa besar Río Mamoré, regálame el fechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, quien me sepa besar Río Mamoré, regálame el fechizo Río Mamoré, regálame el fechizo Río Mamoré, regálame el fechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, quien me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar